Gracias, presidenta. Solamente para rectificar un hecho y para ilustrar a la mesa directiva que el tratamiento que da usted a un senador o a otro no es el mismo. Cuando fue aludido una compañera de mi grupo parlamentario la mandó al final para poder hacer esa rectificación de hechos y ahorita lo hizo inmediatamente, solamente para ilustrar que la mesa directiva no está siendo… Estamos al final, ya estamos al final. Coincido, solamente para que quede en acta que no está siendo el trabajo que debe ser la mesa directiva para poder ser igual con los iguales. Gracias, presidenta.